Disney Junior presenta un momento mágico de Mickey y los superpilotos El ganador de la carrera de ciudad diversión de hoy tendrá el honor de colocar la estrella navideña en lo alto del árbol de la ciudad Así que todos quieren ganar Aparta Rodolfo, que estos dos superratones vuelan más rápido que los reinos de Santa Claus en Nochebuena Déjame pasar, yo, que me gusta ganar la estrella navideña No, si llegamos nosotros primero, se lo deja Esta es una carrera de villancico Ahí tenemos a Donald y Chuck con Goofy y Chip pisándoles los talones navideños Y aquí vienen Daisy y Pete Soy el ganador, como debería ser siempre y para siempre ¿Sabes Chuck? Yo quería ganar esa estrella navideña al precio que fuera Yo también Y si la ganaba, iba a regalársela a ti Yo iba a regalársela a ti Cada uno quería la estrella para regalársela al otro Oh, eso es tan, tan, tan bonito Daisy, sé que hemos luchado mucho para ganar este adornillo, pero ¿crees que podríamos? Es una gran idea Es una gran idea ¿Pity? No Chip, Chop, felices fiestas ¡Impresionante! Gracias Pete, Daisy y todo el mundo A Pete y a Daisy les ha conmovido tanto la amistad de Chip y Chop Que les han cedido el honor de ser ellos quienes coloquen la estrella navideña del árbol de ciudad diversión Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los superpilotos en Disney Junior Mickey y los superpilotos en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior